La noticia del día es gracias a Budget Rentacar. Bajo el título 33 años de corrupción en el Triángulo Norte, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras FOSDER presentó una investigación conjunta sobre los casos de corrupción más emblemáticos en Honduras, El Salvador y Guatemala, teniendo como principal característica la gran similitud que hay en ellos. Rodulio Perdomo, asesor técnico de esta institución, detalló cuánto se ha perdido económicamente en el país específicamente. Nosotros solo tomando los siete casos más grandes de esos 33 años, nos dan 3.500 millones de dólares, que es el monto global del dinero que se ha perdido y que ha llegado a otros bolsillos y que por supuesto afecta la capacidad de los estados. Él estudió a conocer los siete principales casos, desglosándolos por décadas en cada uno de los países. Melisa Elbir, directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras FOPRIDE, destacó que en la lucha contra la corrupción no existen las políticas públicas que permitan una lucha más férrea contra este flagelo. Lo que más nos preocupa en el Triángulo Norte es la falta de poder generar las medidas, las normas que por mucho que hemos construido y en muchas ocasiones desde la sociedad civil, algunas políticas públicas y que han sido acuerpadas por funcionarios para poder luchar contra la corrupción. Estos datos no revelan algo nuevo, sin embargo es preocupante la impunidad que se ve reflejado en cada caso, asevera Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción. Un reporte del Fondo Hondureño de Inversión Social, de CESOL, de la Secretaría de Educación, o sea las diferentes secretarías estuvieron presentes en los diferentes departamentos y eso también hay que conocerlo para también no venir a duplicar las ayudas en el caso de que estas situaciones ya se hubieran abordado. Sobre la reclamación de esta unidad por parte del Ministerio Público para la Investigación de los Delitos Electorales, ¿cómo se analiza ahora? Es importante que esa unidad esté pendiente, están tomando las acciones necesarias para transparentar los procesos electorales. Entre los casos que destacan en Honduras están el chinazo en 1993 con un perjuicio de 500 millones de dólares. En 1994 el petrolazo que dejó pérdidas arriba de los 140 millones de dólares. En el periodo entre el año 2000 y el 2009 destacan INCESA en 2005 con un quebranto de 132 millones de lempiras del Arca Nacional y el del PRAF SALU en 2006 que provocó 525 millones de lempiras en pérdidas. En el último decenio, el desfalco del Seguro Social en el 2010, el Trans450 en 2013 y los hospitales móviles en 2020 completan la lista de impacto. Desde Suya para Medios y Noticias le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Erlan Cruz les informó Eddie Romero. La noticia del día fue gracias a Budget Rentacar.